Imagen Platense, el canal de la ciudad. Seguramente usted, tanto como yo, quiere saber por qué llegamos tan cansados a fin de año. ¿Será porque pensamos mucho y a la hora de actuar ya estamos agotados? Bueno, no sé, pero se lo vamos a preguntar a César Castaño, nuestro Master Coach. ¿Cómo andas César? Buenas tardes. ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Te pasa lo mismo? Sí, me pasa lo mismo. Llego cansado a fin de año. Así que no tengo la fórmula mágica. Va de nuevo. Bueno, porque uno dice, no, este año va a ser diferente. Y llega noviembre. Sí, eso pasa en marzo. Eso pasa en marzo, claro, es verdad. ¿Pensamos demasiado? Yo creo que son múltiples factores, ¿no? Mucha gente que desde el verano no tiene vacaciones, entonces llega realmente cansada a esta época. Mucha gente que, a pesar de que ha tenido vacaciones en el medio, también por su actividad puede llegar cansado. Pero yo creo que hay un factor extra que no siempre tenemos muy en cuenta, sobre todo este año, que tiene que ver con el estrés que vivimos diariamente en un país como la Argentina. Yo creo que la situación electoral de este año, la situación económica, que ha llevado a mucha gente a preocuparse quizás por demás, quizás gente que no ha tenido problemas económicos, pero previendo la posibilidad de que lo afectara la economía, se generan conversaciones que de alguna manera nos ponen en un estrado, nos van metiendo en un estado de estrés sin que nos demos cuenta, ¿no? Y creo que ese es un factor que, vuelvo a repetir, en la Argentina y este año en particular, nos afecta a todos porque, quién más, quién menos, el pensar cómo llegar a fin de mes, el pensar que si el próximo gobierno nos dará o no soluciones a la angustia que estamos viviendo desde el año pasado, si el dólar sube, si baja, todo ese tipo de cuestiones de las cuales estamos pendientes, la gran mayoría de los argentinos hace de que lleguemos cansados, ¿no? Que, por supuesto, todos esos pensamientos, todas esas elucubraciones que nosotros llamamos inferencias o prejuicios o conversaciones internas, se suman al cansancio lógico y normal de todo un año de actividad. Entonces, creo que es un factor no muchas veces tenido en cuenta. Y ahí aparecen las emociones, ¿no? Porque muchas veces el estado de cansancio genera esas emociones de angustia o de tristeza, ¿no? Sí, claro. Están relacionadas. Hay muchas emociones que van relacionadas con el cansancio, que pueden ser el desgano, que puede ser la angustia, la tristeza, que puede ser el enojo, me pongo muy irascible, reacciono mal por cualquier cosa. Son todas emociones que pueden ir acompañadas de, o que pueden acompañar, mejor dicho, a este estado de cansancio, ¿no? Y cada uno les va pasando cosas distintas. Somos todos seres únicos e irrepetibles, entonces a cada uno de nosotros lo vivimos de manera distinta. Y hay gente que está esperando que llegue esta época del año porque es la época que más vende, si tiene un comercio o a determinadas actividades. Y a pesar de que llega cansado, es un cansancio del cual disfrutan porque les va, esperan de alguna manera salvar el año. Claro, es una motivación extra. Es una motivación extra. Por eso digo, cada uno lo va viviendo de distinta manera, ¿no? Pero en general podemos decir de que llegamos cansados a fin de año. Claro, y más allá de que decíamos recién a modo de broma que en marzo decimos este año no nos va a pasar. Exacto. ¿Cómo podríamos ir trabajando cada uno para llegar o al menos en mejor estado a fin de año? Sí, creo que es importante hacer una planificación del año, por un lado. Por otro lado, ver qué es lo que me sirve a mí como para relajar durante el año. O sea, si puedo los fines de semana, si puedo las vacaciones de invierno. O sea, qué cosas puedo ir intercalando, qué cosas puedo ir haciendo en el medio para no llegar tan estresado. O por lo menos detectar si hay conversaciones que no tienen que ver estrictamente con lo que yo puedo controlar, ¿no? Porque de alguna manera escapa a nuestro control el valor del dólar, lo que va a ser el presidente de la nación, el que se va o el que viene. Pero que no dejan de hacer temas que nos preocupan. Entonces, bueno, ver qué hago con ese tipo de pensamientos, qué hago con ese tipo de conversaciones que yo mismo me genero. Pero sin duda que para muchos trabajadores, por ejemplo, en mi caso, que soy un trabajador independiente, yo trabajo de acuerdo a la demanda de la gente. Y si de pronto, como me está pasando este año, que tengo mucha demanda de trabajo estos últimos meses del año, por más que yo hubiese planificado y hubiese previsto un montón de cosas, este pico de trabajo no lo tenía previsto. Entonces, digo, bueno, ¿qué necesito yo, dado que puede ocurrirme de tener una sobrecarga de trabajo sobre el fin de año, qué otras cosas pueden ayudarme para no llegar tan cansado o estresado? Y tenerlas en cuenta y llevarlas a la práctica. Y de alguna manera hay gente que le gustan los hobbies y con un hobby de alguna manera se distraen o logran un nivel de bajar el estrés o la relajación que le permite no llegar tan agotado. Y ahí cada uno encontrará su forma, pero no hay una respuesta única. Hablaste recién de programar o de planificar y también a su vez está esto de las veces que nos encontramos pensando todo lo que tenemos que hacer, que todo junto no se puede, y que si uno no lo distingue está agotado de pensarlo. Claro, claro. Sí, las famosas listas mentales, ¿no? Cuando tengo en la cabeza tantas cosas que tengo que hacer, por ahí no las bajo a papel, no las bajo a un listado, donde de alguna manera al verlas todas juntas puedo clasificar cuáles son las urgentes, cuáles son las importantes y cuáles son las no importantes. Porque en esta planificación, en esta organización, muchas veces nos encontramos corriendo de un lado al otro para hacer tareas que no son tan importantes y dejamos de lado tareas que son urgentes o importantes y que después nos pesan. Decimos llega el final del día o llega el final de la semana y hacemos un chequeo y decimos me quedó pendiente todo esto y necesitaba hacerlo sí o sí y ahora que... Bueno, entonces mentalmente también me estresan. Así que es un buen punto el que trajiste, Sandra. Sí, digo, a esto no le quiero sumar la fiesta, lo vamos a dejar la fiesta... No, no, por ahora no llegamos a la fiesta. Si no es un combo más que importante. Exacto. César, muchas gracias. A ver, gracias a vos, Sandra. Pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¡Gracias!